Hola, mi nombre es Edwin Muñoz, director de Transformación Digital del Ministerio TIC. Actualmente nos encontramos con Hernando Abizambra, quien se ha unido a este reto de contarnos cómo hizo para transformar su mentalidad y lograr una gran posición y una gran empresa en Colombia y que ahora está traspasando fronteras. Hernando, bienvenido y muchas gracias por unirte a este reto. Cuéntale un poco tu experiencia a los colombianos de cómo has logrado cambiar esa mentalidad. Muchísimas gracias, un gran honor estar aquí contigo y poderle compartir a los colombianos algunas de las experiencias que he podido vivir. Trabajé siempre con compañías españolas en el tema de tecnología, creo que España es un mercado del que tenemos mucho que aprender, es un mercado que aprovechando la Unión Europea se ha modernizado, ha usado la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces en una época estuve de presidente Everest, una de las principales compañías españolas. De ahí pasé a liderar un gran proyecto de inteligencia artificial, el primer proyecto de inteligencia artificial en Colombia. Me di cuenta que todas estas tecnologías disruptivas que están llegando, como el IoT, el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, que nos pueden aportar esta gran brecha y ayudarnos a salir del subdesarrollo, necesitan mucho acompañamiento, mucho tema de cultura, mucho tema de la tecnología, para qué, cómo la uso, para beneficio de las empresas, del sector público. Y entonces esto me ha dado la oportunidad de unirme con una de las compañías líderes en España desde hace 11 años, en empezar a trabajar y pensar en estos nuevos modelos de negocios, y sobre todo las oportunidades que nos brinda la era digital. Y los colombianos, como dice un gran amigo de Medellín, Jorge Aramburo, Premio Mundial de Ingeniería de Software, dice, en Colombia no nacemos con succionador de neuronas, tenemos las mismas neuronas que tiene un japonés, que tiene un alemán, que tiene un coreano, lo importante es que sepamos dedicarlas a lo que nos va a producir bien al país, y tenemos todo para liderar esta cuarta economía digital y economía naranja. ¡Gracias!